lunes de fiesta el sol en mi terraza realmente con la webcam este sonido que escucháis de fondo pues es todas las mañanas el mercadillo que tengo delante de mi casa es como trasladarme a otra parte de españa este hombre me machaca diariamente con canciones andaluzas o el que dolor que dolor dentro de un armario quiero que escuchéis el tema porque es que todos los días y os os grabo yo no me veo porque me está dando el sol este sol que aunque yo evito el sol llevo una protección súper altísima y no me veo no me estoy viendo porque realmente estoy grabando con la webcam que además me hace reflejo en la pantalla negra del ordenador así aprovecho para decir que este es mi color de piel en la luz del sol y el martirio que vivimos aquí todos los lunes en mi casa que se me ocurre pues nada coger fiesta por la mañana y tengo esta música abajo y no cambia y es que desde hace años y años es que pone la misma dios mío este hombre que no tiene copyright que puede poner lo que le dé la gana la calle que martirio chicas chicos desde barcelona el sol os mando un beso muy grande hasta prontito esperad que me aclare yo con el ratón porque es que ni veo ni siquiera la tecla para apagar esto que ganas tengo de que lleguen a windows 8.1 que me aclare yo con el ratón 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 que me aclare yo con la